Me colé en la grande liga, salí de la triple A La suerte le llegaría, al mulato de calle A Mi padrino me decía, avanceo con damasá Que el viejito te bendice, chango y también de maya Abriéndome los caminos, viene llegando el esguá Más perecun la yalote, más perecun patalá La bendición de Olofi, mamá y de papá La bendición de mi secu, después de eso no hay más na' que va Si a caray Conmigo va a balón, conmigo no hay quien cuenta Conmigo va a balón, conmigo no hay quien pueda Conmigo va a balón, conmigo no hay quien pueda Para lo que nace Bavioli, desde que está en el monte suena Y llegaron Los metal en mi tumba En la bendición de Babalú, ayer no me falten nunca, nunca, siempre con su mano Ache Olor de Mar, ache Olor, ache Babá, ache Yeye, ache Bob Boniza Más perefusa Lázaro mi padre, más perefume seco Yo tengo un congo caramba, yo tengo un congo que suena Más perefusa Lázaro bendito, duele grande miedo Gracias por darme la bendición de él, por ver y pensar de nuevo Más perefusa Lázaro bendito, duele grande miedo Siete días con siete noches, venga caminando por tu sendero Lázaro bendito, duele grande miedo Más perefusa Lázaro bendito, duele grande miedo Los siglos ya son buenos, con la mano pa'l cielo Padre bendito, allá en el rincón un pueblo entero Padre bendito Ya ando, ya ando, venía un misionero Padre bendito Misericordia por Dios Padre bendito Dame tu bendición Duele grande miedo Pero que ven, 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 sangrazaron mi padre Duele grande miedo Milagroso y curandero Duele grande miedo Ya se va el carretonero Más perefusa Fins Fin Fins Fin Fins Fin Gracias.